Siguiente misión, otra vez suministros enterrados, nivel 3, súper lejos también. No son ni las 2 de la tarde, allá que voy. La mierda esta me la pongo del tirón, teníamos una de hierro. Ahora ya la estamina va a ser de risa. Estrangulador de escopeta. Vaya, me acabo de cargar algo. No sé qué ha sido, ha sido sin querer. A ver, puedo hacerme los parches, pero necesito hilo y no tengo. Parece mentira, pero no tengo nada de... no tengo X de costura y eso. Para hacerme los bolsillos y eso, que me molaría. De hecho, me puedo hacer ya los de armadura también. Me vendría que te cagas, pero... Ahora cuando volvamos a casa por la noche, ya miramos a ver lo que tengo ahí en el inventario. A ver, tenemos un punto disponible. Yo, de momento, fuerza, fuerza y... Tiranosaurio sexual... Del tirón. Guerrero. La lanza es una buena combinación. Las cosas como son. Ahora vamos a intentar hacer las cosas bien. Voy a dejar siempre una salida ahí. Me voy aquí a un bordecito que esté fuera. Para hacer la salida, ¿vale? Sí, ahora la lanza está yendo muy bien, pero porque ya la tenemos a nivel 4. Si no... No solo la lanza a nivel 4, sino que tenemos la habilidad del maestro de las cabalinas 4 de 5 ya. O sea, que me he tenido que farmear ahí los puntos. Si no, al principio era una mierda. No mataba ni una mosca con eso. No viene el zombie. Y ahora con la combinación de la escopeta con la lanza, la verdad es que vamos muy bien. No es de acero todavía, ¿eh? Es de hierro. La de acero no la he conseguido todavía. Tengo la receta, pero necesito las piezas. Pero... A ver. Tendría que mirar en el vendedor todos los días. Que igual... Que igual hay suerte. Hostia, la estamina, ¿eh? Qué asco. Yo antes siempre iba con la maza, pero... Es para cambiar. Básicamente. Para cambiar un poquito el guión. Pero bueno, lo que va en serio es que la... La arcilla me va a venir que te cagas. Lo de la arcilla me viene que te cagas. Todas las armas te dejan vendido si fallas el golpe. Todas. Todas las que son a melee, me refiero. Vamos con la estamina irregular, ¿eh? Pero bueno. Dos. Tres. Uno. Dos. Lo bueno de la lanza, eso sí, es que con la habilidad de... De jabalina subía, pegamos de muy lejos. Se pone muy tonto. Saco la escopeta y me quedo solo. A ver si consigo el... El hormigón. Por lo menos de... Ya sabes, de loot o algo. Y mejoramos los bloques y ya, vaya. Ya es que va a ser un paseo. Va a ser un chiste. ¡Hombre! Coño, pues si está aquí. Cojones, no me había dado cuenta. Con el puto chat. Venga, ya está. No corra tanto, Fernanfloo. A ver si... A ver si te tropiezas. Vámonos. En el momento he gastado todos los puntos en la lanza. Por eso pego fuerte con ella. Y además, con los libros estos que he ido leyendo... He tenido suerte, ¿eh? Porque es que me han salido un montón de libros de lanza. Pero claro, ahora cuando empiecen a salir ferales y tal... Vamos a ver cómo se porta esto. Porque un kit... O sea... Yendo con armaduras pesadas y lanza... Cuando empiecen a salir ferales... Vamos a ver. Más vendajes de primeros auxilios. ¡Hombre! Ya hemos terminado. Bueno, una estación de química. 7.500 fichas, conjunto de granja o visión nocturna. Yo me quedo con la estación de química. Por supuestísimo. Vale, pues otro tier que nos levantamos. 11.000 pavos que tenemos. ¡Qué putada, eh! ¡Qué putada! Porque... La minimoto vale 18.000, tío. Nos quedamos súper cerca, ¿eh? Sí, porque mañana cambia el loot ya. ¡Joder! Es que solo me falta el chasis. Solo me falta el chasis, tío. A ver, estoy subiendo ahora fortaleza. O sea, se puede perfectamente subir fortaleza y... Y fuerza. Las dos cosas. Ah, no, mentira, mentira. Percepción y fuerza es lo que estoy subiendo. No fortaleza. Fortaleza me haría falta. Pero bueno, vamos a subir. El tiranosaurio sexual, bla, bla, bla. Y luego el... El de la armadura pesada. ¿Vale? Para que no me drene tanta... Tanta estamina. Esto le voy a meter todos los puntos que pueda. Y... Por supuesto, para lo explosivo. Entonces va a ser una pedazo de combinación. Vamos con la lanza. Para los enemigos más fáciles. Cuando la cosa se ponga chunga... A reventar con la escopeta. La lanza sí tiene de sangrar. O sea, hay un mod que le puedes poner y ya tiene... Sangrado también, como todo. O sea, lo bueno que tiene este juego es eso. Que se le puede... Se puede modificar todo. Vale, yo quiero subir tanto que cuando lleguemos... O sea, el sangrado me sude los huevos. Que le pegue dos hostias al zombie y... Y lo mandemos para el Valhalla del tirón. Lo tengo clarísimo. Pues eso, vaya. Bueno, a ver. Pues muy bien. Vamos a quedarnos con esto también. Modificar. Esto por aquí. Completar. La estación de química ahora ya la cambio. Y bueno, y la comida. La comida sí estamos fastidiados. Porque no nos sale nada, tío. No nos salen recetas. No nos sale nada. Llevamos varios días ahí a base de latas y de... Bueno, y aparte animales es que tampoco hay. El juego se ha puesto muy... Es muy exquisito con el tema de los animales. No hay. De vez en cuando viene un lobo, pero... Pero vaya mierda. Con eso no... Con eso no tiramos. Tengo 17 de carne aquí. Que es que eso no es nada. Yo eso no lo voy ni a gastar. Prefiero tirar de latas de comida. Y si no hay más remedio, pues me como la carne hecha a moscá. Pero no voy a gastar puntos de habilidad en cosas de esas. Que venga todo ahí del tirón, ¿vale? Que me salgan las recetas. Si no, no hay. Y esto de aquí igual. Esto lo tengo que ir haciendo ya. Vale, vamos a dejarnos de hostias. Tengo... Vamos a hacer lo siguiente. Estructuras. 333. Pues muy bien. He gastado todo el material. Me voy a pillar más madera. Y vamos a ir haciendo ya la base. Además tenemos ya la llave de carraca y todo. Pero no nos salen los materiales ahí para... Para el siguiente paso. No tenemos forja. Lo de la forja me está retrasando. Día 12 y no hay rastro de una forja. Tiene cojones. Tiene cojones, ¿eh? Y no me voy a gastar puntos, ¿vale? Antes de que alguien lo diga. Solo voy a gastar puntos en supervivencia. En mi supervivencia. De momento vamos bien. Hombre, yo pensaba que las misiones de Tier 3 me iban a costar más. Pero hemos ido... Comodísimamente, ¿eh? Comodísimamente. Voy a... Me voy rápido al vendedor. A ver si con suerte... Tiene algo ahí para comer. Pero en condiciones. En plan estofados y... Y pasteles y cosas así. Que el pobre tiene más hambre que... Iba a decir el perro un ciego. Pero eso es ofensivo hoy también, ¿no? Claro, porque los ciegos dicen... ¡Ay, ya! ¡Pues mi perro come muy bien! Vaya que sé, tío. Es un dicho. Déjame. Déjame ya. Bueno, a ver. Todo lo que... Todo lo que... Que asco. Dos huevos cocidos. Bueno, el precio que tienen... Me lo llevo también. Sí, total. El esquema de la escopeta de bombeo... Es que es lo que os digo. Ni tengo material ni nada. Yo creo que no merece la pena. Luego me acaba... Aparte, si aprendo eso, luego me la voy a fabricar y me va a salir de nivel uno. Hasta que no gaste algunos puntos. No creo que sea conveniente. El yunque igual me lo... Venga, el yunque me lo llevo. Porque ya no es crafteable como antes. Y viene bien tenerlo ahí. Viene bien. Tenerlo para cuando tenga la forja. Poco a poco. Nada. No tengo ni idea de dónde está el vendedor. Pero mal vamos, ¿eh? ¡Eh! Ahí está, está ahí, está ahí. Está ahí el cabrón. Me ha salido el iconito ahí por la cara. Menos mal. Míralo. Bueno, pues ya está. Lo marco del tirón. Shop 2. Ya de camino compro comidita también. Parabaraba, papara, 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 papara. ¡Rubia! Hombre, eres muda, ¿no? Está todo guapo, ¿eh? Las voces que dice. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Esquema de modificación de placas de armadura de no sé qué. La moto, 30.000 pavos. La moto buena, ¿eh? La moto buena, tío. Pero nada más. Nada más. Y de comida no es que venga tampoco la tía muy para allá, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer misiones. El loot ha cambiado. O sea, yo creo que podemos conseguir la... Yo creo que podemos conseguir la moto, ¿eh? Tenemos tres días por delante. Así que... Trabajo. Buscar. 390 metros. Ojo que aquí las misiones son ya serias, ¿eh? Aquí las misiones ya son serias. Si veo que la cosa se tuerce, no hay deshonra en huir. Para nada, ¿eh? Aquí se trata de sobrevivir, ¿eh? Si nos matan, perdemos todo el progreso. Y probablemente no veréis Seven Days to Day hasta dentro de 7 o 8 meses mientras me acuerden. Entonces, mejor ir con cabeza. Ir con cuidadito. Y ya está. Y vivimos para pelear mañana. No veas, ¿eh? Qué puntería tengo, ¿eh? Tengo una puntería, macho. He tenido que pillar la entreplantas. No había... No había otra cosa. Que hemos llegado a la habitación del loot del tirón. Sin hacer nada. Totalmente gratis. Bueno, incluyendo la tonfa. Está bien, está bien. La tonfa no la voy a usar, pero está bien. ¡Eh! ¡Qué susto, colega! La hostia me la ha dado, ¿eh? El cuidado que salen por la espalda lo he leído tarde, pero... ¡Eh! Oye, que el único que tiene Wi-Fi aquí soy yo, máquina. Déjate de hostias. Déjate de hostias. A golpes con Wi-Fi los míos. Arreglado. ¡Hija puta, eh! ¿Habéis visto? Estaba ahí saqueando tranquilo. Y mira tú. En cuanto te distrae, ¡pum! Ahí llevas el susto. Gratis. Pa' ti. No sé qué suena, ni... El sonido fucked up total, ¿eh? Y misión cumplida. Vámonos. Fuck it. ¡Uy, el colchón! Colchón hay topepino, ¿eh? ¡Me voy! ¡Me voy! Estaba ahí preocupado de posar. Hay que ver lo lenta que va la bicicleta en... Si no le das al shift, ¿eh? Hola. Bueno. Poco dinero da, ¿eh? El arte de la minería o la modificación cortamadera. Pues... Ahí se queda. Trabajo. Buscar. No me marca la cercanía o lejanía del loot, pero... Vale. Pero obviamente... ¡A cuatro metros! Vale, lo tenemos. Esto está hecho ya. Está a cuatro metros, tío. Piece of cake. No hay nadie, de verdad. Otra misión cumplida. ¡Adiós! Bueno, vamos a ver aquí. No corras. No corras tanto. Anda. Y no hagas equilibrismo ahí en lo alto de tu colega. Te doy muy mal la educación. Nivel 23 ya. Venga. Me ha pegado mucho más de lo que debería haberme pegado. Pero bueno. Lo he hecho todo mal. La culpa es mía. Esta me da miedo, tío. Estoy pegando lo más lejos posible. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Pum! ¡Hostia! ¡Y mi lanza! ¡Ah, coño! ¡Me he cagado, tú! Esa se la ha tirado con el labio pillado, ¿eh? ¡Toma, cabrón! ¿Cómo estaba diciendo ahí? Mira arriba al mostrador. Hay una bolsa de armas. Ah, ¿que hay una bolsa de armas? Eh, ahí está. Tres molotovs y tal. Anda, otro libro más. Aumenta la velocidad de ataque un 10% con la lanza. Gloria. Y aquí puede que esté el chasis. O sea, a ver. Hay una posibilidad. Yo sé que es muy difícil, pero hay una probabilidad de que salgáis. ¿Vale? Otra rueda. Ya tengo cuatro ruedas y un hacha de nivel 3. O sea, que... ¡Qué nanay! Y ya poco más, ¿no? No hay mecanismo aquí para abrir la puerta a esta dinámica. Pero bueno, está bien que miremos todos los talleres que veamos y eso, porque puede... Podría sonar la campana en cualquiera de ellos. Son las 10 todavía de la mañana, así que... A volar. A ver. ¿Bonus de daño por el recorrido? Creo que no. Creo que no funciona así. Sí, el problema es que me ha pillado totalmente desprevenido el perro, el hijoputa. ¡Cien balas! Por supuesto. El que hay ahí es de... Espérate. Ah, coño, que estos son de nivel 1. Ah, es verdad, que cada vendedor... Digo yo, qué fácil son las misiones. ¡Cojones! Oh, es verdad, que cada vendedor tiene su tier, tío. Eso se me había olvidado. Esto si lo reparo me dan más, pero como no voy precisamente... Muy... Muy sobrado. De nada. Sí, que sí. Venga, hasta luego. Lo que pasa es que en esta zona ya el loot... Supuestamente es un poquito mejor que en la mía, ya cuando vas cambiando de zona. Pero claro, esto aún así es... Tiene su qué. Tiene su aquel. Pero nada, me voy al grano. Y ahora miro el cobertizo este, también. Pero primero... Al grano. A tres metros. Misiones casi imposibles. Ah, bueno, espérate. Lo que estaba diciendo. Debería buscarme una casita para echar la noche, ¿eh? ¿Cómo es que bombazo te ha llevado en la cara, colega? Bueno. Había un anuncio que decía eso de... Vuelve el hombre, pues aquí vuelve el hambre. Buena arma. Aquí no vuelve el hombre, vuelve el hambre. Pues sí, necesito ponerme una... Necesito ponerme una... Una base. Buscarme una base para... Para guardar las cosas y para... Para ir haciendo las misiones de aquí. Aunque me gustaría irme ya a la de nivel... A la del siguiente nivel, que será mejor. Pasa que sin el... Uf, está complicado, tío. La receta del Sunway. F*** it. 60 balas. Venga, me quedo en la receta. Total. Eliminar zombies. Easy money. Lo voy a hacer del tirón, ¿eh? Usar. Comer. Y necesitaría ahora... ¿Dónde coño guardo todo el material este? No sé qué hacerme una... O sea, no lo sé, ¿eh? Claro. Es que claro, de momento vamos prácticamente ahí... Ah, f***. Venga, me voy para allá. Creo que no es el mismo el Sunway Q3 ese que te sale, ¿eh? Creo, ¿eh? A ver, voy a mirarlo, pero... Ah, pues sí que parece el mismo, ¿eh? Lata vacía, carne podrida, hueso, grasa y botella de ácido. Hostia, pero si las botellas de ácido son súper chungas de... De encontrar. Yo tengo solo una. ¿Y para hacerte una lata? De... De Sunway, tío. O sea, los desarrolladores se pinchan en los huevos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que no sé... No sé qué se les pasa por la cabeza para decir... ¡Y ácido! ¡Y ácido! ¡Ácido también hace falta! ¡Claro! Lo típico... Carne podrida, un hueso, ácido... Para una lata de Sunway, que eso es una mierda. Que no es que... Hombre, si te alimentar un huevo, pues dice... Coño. Pues mira, merece la pena, ¿no? Pero... Si eso no vale para nada. Nada. Una puta mochila. ¡Qué pereza, tío! ¡Tar! ¡Luego el ciego soy yo! ¡Luego el ciego soy yo! Yo es que ya sabéis que... Es que no puedo resistirlo. Lo tengo que pillar todo, tío. Lo tengo que pillar todo y... No te lo has inventado mucho, ¿verdad? ¡Mal actor! Ya ves. Hombre, si ya nos empiezan a salir ganzuguitas en el loot... En las basurillas y eso... Yo encantado. A eso me apunto. Este me está pidiendo a gritos. Eso, eso. Eso te estaba diciendo. Uy, este viene todo loco, ¿eh? ¿Qué haces, cabrón? Tío, hijo de puta. No veo lo que me ha aguantado el cabrón. Ya me ha sorprendido, ¿eh? No me lo esperaba. Yo sé que esos son duros, pero coño... Hostia, qué cerdo el cabrón. Bueno, nada. Me voy a tomar ventajillo. Y agua. Bueno, misión cumplida. Me voy a ir súper petado de cosas, pero no puedo... Revolver también. Mira, pasa que revólver de tubería, ya ves. A estas alturas, ¿eh? O sea, que ya tengo una pistola de nivel 5 que me han dado de misión y me dan un revólver de tubería. Esas son las cosas del juego que yo, de verdad, creo que no están bien hechas. O sea, lo lógico, el tema aleatorio del loot, prefiero que todo sea por progreso o algo así. O sea, que aunque sea todo crafteable, me da igual, pero que tenga un progreso. Eso de que te salgan... Eh, no. Quédate esa choza que ya limpiaste. Oye, pues no es mala idea. No es mala idea, no sé yo. Me voy a hacer mi... Mi hogar. Este va a ser mi hogar. Me voy a hacer mi hogar.